Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Yo estoy súper contenta de compartir este espacio con ustedes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Medellín. Nos encontramos con Sergio, que nos visita desde otro lugar. Sergio, ¿cómo está? María Camila, me encanta saludarla desde nuestros estudios en Bogotá. Hoy queremos hablar de una lección de vida que nos da Santiago Espina y tiene que ver con el baile, el baile y el estilo. Mi nombre es Santiago Espina Castañeda, soy bailarín de Danzol de acá en la ciudad de Medellín. También soy diseñador de vestuario, pero la danza me ganó. Mi primer acercamiento con el baile fue mi familia. O sea, con ellos, yo siempre, o sea, mi familia es muy bailarina. Es de la fiesta en diciembre que lo da todo, que es hasta bailar hasta donde más puedan, hasta donde más aguanten. No es tanto el licor, que eso a mí me encanta también, pero siempre era baile. Siempre es súper importante el baile en mi familia. Siempre había una persona que sabía bailar. Mi mamá sabía bailar muy bien y también fue profesora, pero fue más como de gimnasio y de clases de rumba o de aeróbicos. Mis tías también. Jamaica para mí fue como el corte de mi vida, porque lo que pasaba era que yo estaba súper bien con mi trabajo y me iba bien. Yo trabajaba en una revista de moda acá en Medellín, pero no me sentía del todo lleno, porque ya estaba el baile ahí por los laditos, yo yendo a clases y todas esas cosas, hasta que ellas me dicen vayamos a Jamaica. Yo quería renunciar de ese trabajo y fue como que todo se conectó. Entonces yo iba a renunciar y pasó algo muy charro, porque en ese trabajo ese mes no pagaron. Entonces yo fue como que solo por unidad perfecta, están pagando mal, están haciendo todo mal. Entonces yo dije aquí voy con toda, renuncié, por fin pagaron. Y con ese dinero me fui para Jamaica. Mi papá también obviamente me ayudó mucho la primera vez. Entonces me fui para Jamaica y ya cuando estaba allá me empeliculé. O sea, yo llegué a esa isla y yo solo lloraba. Además que fuimos 15 personas y de esas 15 personas todos teníamos como esa misma pasión. Es que ahí bailan y ahí bailan los mejores bailarines, que para mí eran los que yo consideraba los mejores. Y cuando yo los veía yo decía, yo quiero llegar y verlos bailar de frente. Cuando vi a mi bailarín preferido en una fiesta, que él me dijo bailan muy bien, y yo solo empecé a llorar y yo era Dios mío, o sea, el man que más admirado en el mundo en este momento me está tocando el hombre y me está diciendo que bailo bien. Entonces era como que estaban pasando muchas cosas que nunca me habían pasado en un país que me parecía la cosa más increíble. Nuestra invitada del día de hoy es Sara Chavarría, actriz y modelo. Sara, bienvenida. Muchas gracias, Camila. Sara, cuéntanos cómo te encuentras el día de hoy. Súper bien. ¿Y tú cómo estás? Yo súper bien, me encanta tu estilo. Háblanos un poquito de él. Gracias. Bueno, mi estilo es más minimalista, a mí me gustan mucho las cosas clásicas, los colores como el negro, blanco, colores pasteles, esos colores me encantan. ¿Cuál es tu combinación favorita? ¿Vestidos, pantalones, faldas? Todos. O sea, yo creo que está en tener una prenda que te haga sentir tú, única. No necesariamente tiene que ser de colores, en mi caso no soy muy colorida, pero sí algo que te marque tu esencia, es como tu estilo. Háblanos, ¿qué importancia tiene el estilo en el modelaje? ¿Qué es como bastante importante marcar la diferencia, como dices tú? Sí, claro. Bueno, el estilo es la marca del modelo como tal. O sea, el estilo siempre nos va a marcar a nosotros como modelos y es lo que realmente nos representa. Para eso estamos, para marcar tendencias. ¿Cuál es el complemento o lo que une la carrera del modelaje y la actuación? ¿Qué los une? Bueno, es que realmente es el mundo del entretenimiento. Yo soy comunicadora social y de hecho lo estoy estudiando, ahí conocí a Elite Models, para agrupar todo lo que se refiere al mundo del entretenimiento, como lo es el modelaje, la actuación. Es el medio del entretenimiento, entonces creo que es como marcar tendencias para las demás personas, para la sociedad. Si a ti te dicen, escoge una carrera, modelaje o actuación, ¿por cuál te dirías y por qué? Bueno, yo creo que elegiría las dos, porque son el complemento perfecto. O sea, el modelaje expresa todo tu cuerpo, igualmente la actuación, creo que son inseparables. Sara, invítanos a tus redes sociales. Bueno, mis redes sociales son Sara, guión bajo, Cris 03. Sara, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros, sigan invitados con toda la programación de Telemedicine. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. Hascha un poco de chemistry. ¡Gracias porぶla! ¡Gracias! Suscríbete.